Bueno, pues el Misilca es un producto que con la composición que tiene, fósforo, potasio, también la parte que tiene de orgánica y de bioestimulantes, pues regenera y le carga las pilas al olivo. Es muy bueno como regenerador y como nutrición. Le da al olivo todo lo que necesita.